¡Suscríbete al canal! Aquí, Escoria, deberías haberte conformado con el patético fuerte que Ratvaj te entregó. Nadie saldrá de este campo con vida. Pondremos picas con sus cuerpos en todos los muros. Los halcones infernales se alimentarán de sus entrañas. Veo debilidades, brechas, muchas cosas que podemos aprovechar. ¡Miren esa boca, esos labios, esa lengua! ¡Chicos, será mejor que entren para que pueda poner mis manos en la tosca boca de ese globo! ¡Actorio! ¡No! 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 ¡Ah, sí! ¡Cómo va a ver si oa capa? ¡Vadlo a retroceder! No puedes ganar. Conozco qué movimiento harás antes de que lo hagas. Sé cómo contraatacar todos tus trucos. No necesito trucos para vencerte. No necesito trucos para vencerte. No necesito trucos para vencerte. ¡Suscríbete! 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 ¡El fin está a nuestro alcance! ¡Le hemos demostrado al Señor Obscuro nuestra fuerza! ¡Le hemos enseñado la imprudencia de retarnos! ¡Ahora él sabe que el Señor de la Luz y su ejército no serán detenidos! ¡Pronto, Mordor será nuestro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!